Cuando miras a otras calles Siento celos, siento celos y te da la luz del sol Y pensar que te ves en otros labios Se destroza sin piedad mi corazón Estos celos me destrozan noche y día Y mis ojos que no dejan de llorar Se van pasando las noches y los días Aunque quisiera no te dejo de adorar Siento celos y me tienes prisionera Cada minuto se acrecenta más y más Y mi vida te daría si la quisieras Pero comprendo que no me amaras jamás Tengo celos del aire que respira Y hasta del agua cuando te metes al mar Tengo celos de la gente que te mira Pasan los días y te quiero mucho más Si con mi llanto pudiera llenar los mares Y con mis brazos te pudiera encarcelar Si las estrellas me dijeran que me quieres Y aquí en mi pecho te levantaría un altar Siento celos y me tienes prisionera Cada minuto se acrecenta más y más Y mi vida te daría si la quisieras Pero comprendo que no me amaras jamás